Hola amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, hoy me acompaña en el estudio un joven entusiasta, Lucas Arón Hernández García, candidato a la tercera regiduría de Movimiento Ciudadano. Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias, muchas gracias por la invitación, por la presentación y pues a la orden. 27 años, fanático de los videojuegos, amante de los perritos. Sí, no, totalmente, ¿a quién no le gusta? Exactamente, la política, ¿cómo llega tu vida? ¿Cómo incursionas en ella? Uy, pues es una trayectoria yo creo que un poco larga, podría expandirme bastante, pero creo que en pocas palabras podré decir que nació gracias a que me gusta todo el tema de, pues del activismo social. Entonces, desde joven me involucré en temas de, pues medio ambiente, ayudar en escuelas, asistir a misiones y diferentes actividades que poco a poco me fueron desenvolviendo como la necesidad de querer hacer algo por mi comunidad y me di cuenta que para ello, que necesitaba involucrarme también en la política para tener un mayor impacto. ¿Cómo llegas a Movimiento Ciudadano? Sí, inicié desde preparatoria que me invitaron y ahí empecé a desarrollarme en temas de partidos políticos, después, bueno, hice mi carrera de ciencias políticas y llegué ya años después a Movimiento Ciudadano porque recibí la invitación. Yo creo que afortunadamente, gracias a toda la trayectoria que he tenido tanto en la política como en el activismo social, fue que ellos vieron lo que podía contribuir al partido, no solamente al partido, sino también a la ciudad y fue que ellos me hicieron la invitación de integrarme, conocer el proyecto que ellos manejaban y yo después de estudiarlo y ver si realmente era algo con lo que yo me sentía identificado, fue que precisamente accedí a involucrarme y a pertenecer a Movimiento Ciudadano. Lucas, cuéntame qué es Simbiosis Social y cómo nace este proyecto. Ah, bueno, Simbiosis Social es una asociación civil que fundé junto con dos amigos, iniciamos siendo tres, teníamos la inquietud de cada fin de semana hacer una actividad, ¿no? Así de que, oigan, ¿saben qué? Vamos a empezar a limpiar playas, ¿no? Eso fue como lo primero que quisimos empezar a hacer cada sábado. Después iniciamos limpiando manglares, bueno, especialmente uno que decidimos adoptar que limpiábamos cada 15 días y así poco a poco se fueron involucrando más amigos y dijimos, bueno, vamos a iniciar una asociación civil y después de mucho pensar nació el nombre de Simbiosis Social e hicimos el registro oficial como asociación civil y optamos por seguir los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que son 17, nos enfocamos en dos en específico, que son los temas de educación y medio ambiente. Nos involucramos mucho con las escuelas públicas, con escuelas privadas, dando pláticas, dando talleres de concientización, temas de reciclaje, cuidado al medio ambiente, reforestaciones e inclusive hicimos participaciones con empresas privadas, plazas, hoteles, restaurantes, residenciales, entre otras, en donde los invitábamos a reciclar. De hecho, actualmente continúan reciclando con nosotros y todo eso que se va reciclando se genera un beneficio para las escuelas públicas. Ya solamente estamos esperando a que, esperamos que muy pronto las escuelas se vuelvan a abrir y participen para nosotros poder hacer pues la entrega de todos estos beneficios. ¿Tienen parado el proyecto ahorita por la pandemia? No está parado, continuamos reciclando, el proyecto sigue, sin embargo, está retenido el tema de los beneficios para las escuelas, porque como no hay nadie, pues no, no tiene tanto sentido. No son presenciales. Entonces estamos esperando a que termine pronto esta pandemia para volvernos a involucrar con las escuelas, continuar con los talleres y poderles dar los beneficios que les corresponden. ¿Qué propuestas tiene Movimiento Ciudadano para atrapar a todos esos jóvenes cancunenses y llevarlos a las urnas este 6 de junio? Primero, y algo que me gusta bastante, es que nos están tomando en cuenta. Como digo, Movimiento Ciudadano nos pescó. Ahora sí que vio en la planilla que está compuesta por una mayoría por jóvenes, vio la calidad de cada uno de ellos y nos invitó a involucrarnos. Eso es algo bastante importante. Otra es el tema de que nos involucran en la toma de decisiones y nosotros, por ejemplo, yo con mis amigos y con la gente que conozco joven, se les invita a que precisamente nos cuenten cómo ven Cancún, cuáles son las problemáticas que están considerando, porque estamos de acuerdo que la manera en que tú ves Cancún y a la manera que yo la veo es totalmente distinta. Igual como la ven las personas que viven en la zona hotelera, en el centro, por distintas partes de la ciudad, las problemáticas son totalmente diferentes. Entonces buscamos precisamente que cada una de estas personas nos comparta su manera de ver Cancún, las problemáticas que ellos consideran e inclusive las propuestas que ellos tienen en el mente. Y una vez nosotros haberlas escuchado de la mano con ellos, vemos qué tan factible es y ver si se le modifica o no algo, ¿no? Porque por más que uno quisiera que salga tal cual las cosas, no siempre se puede. Entonces vemos la manera de que sea algo factible para nosotros ya una vez que se llegue a la administración poder precisamente llevarlo a cabo. Movimiento Ciudadano actualmente en Cancún lo están componiendo muchos jóvenes y estamos haciendo la invitación para que precisamente se involucren. Porque bueno, siendo honestos, Movimiento Ciudadano actualmente es un partido chico aquí en la ciudad, está en crecimiento. Entonces es el momento perfecto para que todos los jóvenes que tienen un interés genuino en hacer un cambio por Cancún, obviamente positivo, pues se involucren porque estamos totalmente abiertos a escucharlos, a que hayan propuestas. Gracias por tu tiempo. No, gracias por la invitación. Soy Claudia Espinosa y nos vemos próximamente en una emisión de Cancún Channel y Contra Punto Noticias. Gracias.